Y si te cansaste bebé, de todas mis intenciones En la letra en mis canciones, ella no tiene emociones Pues yo me iré y no hay más que hablar Espero no tengas más dudas, que ya no existe el dar marcha atrás Espero que no me busques más Pues yo me iré y no hay más que hablar Espero no tengas más dudas, que ya no existe marcha atrás Espero no me busques jamás Y aunque la nostalgia venga, estamos en diferente rumbo Tus recuerdos no me llenan Y tus gemidos se hacen nudos Historia escrita en arena La noche sabe a café En la cama despertar Intentando culparme Yo no sé ni cuándo ni ni cómo fue O si alguna vez de verdad me enamoré El corazón sana lo sabes mujer Y la puerta cerrada por si piensas volver Y es que nena tu no sabes na' De lo que mi corazón sentía Pensaba en ti día tras día Tú solo de mí te reías Pero estoy bien y sé que no hay más Ese amor que tanto anhelas Por favor no insistas nena Ahora solo pienso en ti Pero estoy bien y sé que no hay más Ese amor que tanto anhelas Por favor no insistas nena Ahora pienso en mis temas Necesito saber quién soy estando sola Y no quiero vivir preguntándome qué pude Esto es estúpido En el momento en que salgas de aquí Entenderás todo lo que he hecho por ti Y si te cansaste bebé De todas mis intenciones De la letra de mis canciones Y ya no tiene emociones Pues yo me iré y no hay más que hablar Espero no tengas más dudas Que ya no existe el dar marcha atrás Espero que no me busques más Pues yo me iré y no hay más que hablar Espero no tengas más dudas Que ya no existe el dar marcha atrás Espero no me busques jamás Pues yo me iré y no hay más que hablar Espero no tengas más dudas Que ya no existe el dar marcha atrás Espero que no me busques más No soy un idiota Creo que te hartaste De lo que estabas haciendo Con quien lo estabas haciendo Y ahora corres a mí No gracias Yo paso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.